Muy buenas a todos, soy Neith y bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Rojo Fuego Mega Random Block. Bueno, estamos aquí en la ciudad azulona, después de haber pasado en el episodio anterior por Puro Lavanda Sin Pena Ni Gloria y haber hecho un mogollón de cosas sin pena ni gloria realmente. Al terminar el episodio de ayer, iba a decir ayer, pero en realidad hace casi una semana, realmente no capturé ningún Pokémon en estas rutas que había aquí a la derecha, así que hoy lo primero que vamos a hacer es eso, vamos a intentar capturar Pokémon, para lo cual lo primero evidentemente es comprobar si tenemos Pokéball, porque si no tenemos Pokéball tendríamos un problema para ello. Madre mía, cada vez empiezo como más rápido a hablar, ¿no? Empiezo con más caña, me doy mucha prisa para hablar, vamos a ver, Neith, relájate, tranquilo, que no pasa nada, que no tienes prisa, bueno, sí, un poquito sí, la verdad es que me gustaría mucho ir avanzando lo más rápido posible en este juego, dentro de poco vais a tener, bueno, vais a tener varios cambios en el canal, bueno, cambios, no se pueden decir cambios, vamos a cambiar lo que es la foto de perfil, ya veréis qué pasada lo que está saliendo, acabamos de coger el té porque me he acordado de que estaba aquí, ¿vale? Simplemente, y vale, ya, 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 ya me he enterado, chiquilla, me da igual. La verdad es que en este juego no se pudiera correr dentro de las casas y los edificios, era como un poco putada, ¿no? De hecho, aquí hay un Eevee, vamos a ir a por él, vamos a ver si lo podemos utilizar, a ver, si no está randomizado no lo voy a utilizar, pasa lo mismo que con aquel Magikarp del episodio 3 o 4, más o menos, y bueno, aquí se supone que es donde está el final de estas escaleras, y como si va... Joder, ¿por qué estoy tan torpe, macho? Madre mía, estoy torpón, vale, no pasa nada. Poco a poco me volveré a acostumbrar a los controles, lo que pasa es que se me olviden, y como me confundo absolutamente siempre, pues es que eso me dio un poco desastre. Este tipo me da la chapa sobre el tema del envenenamiento, quemaduras y esas cosas, juraría, y me da un poquito igual, sinceramente, así que, Neizo, obtuvo un Eevee, ¿quieres darle un mote a tu Eevee? Es que no sé si es un Eevee. De momento no le voy a dar ningún mote, es que, fijo que no es un Eevee, a ver, lo he cogido, pero por... porque sí, sinceramente, ahora un Eevee... Tengo un Espeón, así que un Eevee tampoco pintaría mucho en mi equipo, como tal. Así que, nada, venga, vamos a continuar, vamos a intentar avanzar en la medida de lo posible, y como os iba diciendo, los cambios de banner y de foto de perfil y eso, yo creo que os van a molar. Aquí no hay ningún objeto oculto ni nada, ¿qué hace esto aquí? ¿Por qué está aquí así esto? En fin, da igual, lo que os digo, que espero que os mole mucho el nuevo banner y el nuevo avatar que habrá dentro de, a lo mejor, dos semanas, tres, según vayamos haciéndolo, y bueno, el caso es que yo ya tengo... ya hemos hecho un boceto y tal, y la verdad es que está quedando una puñetera pasada. En fin, vamos a continuar, por aquí estaba el tema del Snorlax, y yo creo que lo primero que vamos a hacer ahora es capturar Pokémon, vamos a darnos un poco de prisa, porque como intento hablar, o sea, comentar, y eso a la vez que juego, pues se me da un poco mal y acabo haciendo absolutas tonterías. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Nos han robado el Silv Scope? ¿Qué ha sido? Vale, sí, sí. Esto es el tema de que hay que venir aquí al casino, que por cierto, es un tema ese... uff. Ese sí que ya es como que empieza a dar más miedito, ¿no? Aquí podemos capturar Pokémon, vamos a ver qué nos sale. Primer Pokémon de ruta. ¿Realmente aquí aparece en Bellsprout? Decidme que no. O sea, juraría que en este sitio concreto, en el juego normal, aparecen Bellsprouts. ¿Es un Pokémon antiguo planta? Pues es que podría llegar a ser interesante. ¿Tiene Yobiku? Bueno, a lo mejor con Rayo Solar, si aprende Rayo Solar este Pokémon sería brutal, ¿no? Pero en fin, da igual. Vamos a intentar usar Super Diente, vamos a capturarle. Realmente tampoco me vale mucho ahora mismo, pero no pasa nada. Vale, Reserva, me da igual. Super Diente, le dejamos ahí en rojo. Vale, sí, ya, ya, ya no. Madre mía, qué pesado. Los cinco golpes. Sí, señor. Vale, Mochila. Voy a bajar un poco el volumen de esto, porque igual os he dado un poco el micrófono. Y claro, si me debería comprar unos cascos para ponérmelos y que no se tuviera que escuchar aquí. Es que a lo mejor se escucha a través del micro. Yo creo que no, porque cuando lo he visto tampoco creo que haya dado muchos problemas. Y no sé, mis episodios se escuchan bien, yo creo. Se ven bien, más o menos. La verdad es que me gustaría mejorar la calidad de vídeo. Yo cuando lo grabo, o sea, la vista previa en el X-Split, que es el programa que uso para grabar, es la verdad muy buena. Y luego, cuando lo subo, después de renderizarlo y eso, y eso que lo renderizo a 1080, 60 FPS y toda la pesca, no es tan buena como me gustaría, la verdad. Pero bueno, en fin, no pasa nada. Ya está capturado el Burstrap, por cierto. Sí, vamos a ponerle un mote. Vamos a ver qué tenemos por aquí, que tenía algunos motes pendientes. Este sí se va a llamar... Mira, además le pega muchísimo. Se llama Snoopy, ¿vale? Se llama Snoopy, como el perrito ese. ¿Sabéis quién es Snoopy? A ver, además de tu suscriptor o suscriptora, no sé, Snoopy es un poco ambiguo. Puedes ser ambas cosas. Vale, S... ¿Dónde coño está la S? Aquí. Vale, S minúscula... N... Dios, qué torpe soy. O... Joder. Estaba al lado y no la he visto. O... P... Y... Así. Snoopy. Vale, pues fin. Snoopy fue enviado al PC. Madre mía, creo que al tener el micrófono tan cerca del teclado, igual escucháis las leches que doy al teclado cuando escribo y cuando hago las cosas. Y también tenemos que ir al otro lado a capturar el otro Pokémon. De momento se van a quedar en el PC, evidentemente, pero ya sabéis que en cualquier momento me pueden dar por saco y tengo que cambiar todo. Bueno, también he seguido hablando con Splayon del tema de la serie y tal, que la verdad es que, aunque esté yendo bien, le he dicho que me parecía bastante sencilla. Y me ha dicho que va a, entre comillas, desrandomizar los Pokémon de... sus propios Pokémon, por ejemplo, los del propio Splayon, para hacerlo un poco más difícil. Él pondrá los Pokémon que él considere que me lo puedo pasar, pero no tan fácil como el tema de los dos Barborats y aquellas cosas que... no me acordaba de que no había luchado contra ese tío. No pasa nada, venga, luchamos rápido. Un Glidea, qué guay. Me molaba mucho ese Pokémon en su momento, la verdad. Últimamente, tampoco, ¿qué he hecho? No sé si Aguante puede ser. ¿Ha sido Aguante? No, no, era... debía de ser Foco Energía. Y ya está. Ok, un Chansey, tío. Venga, sí, vamos a cambiar de Pokémon. Un Pokémon físico. Bueno, de hecho, yo creo que la mejor opción es este. Vamos con Super Diente, Danza Pétalo, Patala Ignea y... Madre mía. Es que es verdad, Patala Ignea no hace eso. Vale, golpe aéreo, se supone que sí que es físico, así que debería de matarle, ¿no? Sí, madre mía. ¿Os habéis fijado en la velocidad? A no ser que le dé a la barra espaciadora la velocidad a la que bajan los PS de Chansey. Es que tiene una cantidad de PS demasiado grande. Y, por cierto, a lo largo con la experiencia que me ha dado, ¿eh? Madre mía. Qué fuerte. Vale, un Gengar. Madre mía. Eh... Pues contra Gengar... ¡Uf! No sé si... No, es que yo creo que seguir sería un atón. Vamos a probar el Puño Sombra. Hostia, el Mega Gengar, tú. Se me ha olvidado que los Gengar eran Mega. A ver, Puño Sombra. Vale, te saco 12 niveles, tío. Es que tienes que morir. Sí, 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 sí. De sobra, madre mía. Sigo demasiado fuerte. Vale, y un Megaslow, bro. Los dos en el mismo combate. A ver, Megaslow, bro. Deduzco que es Megaslow, bro. Que, por cierto, en el episodio anterior me dijisteis... Pues el Latios y el Latias tienen Mega Evolución. Y aparecieron en el episodio sin Mega Evolución. Ninguno de los dos. Así que tenéis razón. No sé. A mí también me sorprendió bastante. Eh... Vale, Megaslow, bro. Pues, yo qué sé. Vamos con Jenko que tiene Mega Gotar y le reventamos, ¿verdad? Vale, pues Mega Gotar. Por cierto, a lo mejor pregunto a Splayon si... Es que todavía no lo he hecho, ¿vale? O sea, no le he preguntado si se pueden comprar. De hecho, antes de preguntarle, igual lo compruebo yo mismo en la ciudad azulona. A ver si puedo comprar Megapiedras y esas cosas. Porque no tengo ni miñetera idea. Aunque tampoco tendría mucho sentido. Porque los Pokémon que pueden Mega Evolucionar aparecen directamente como Mega Evoluciones, ¿sabéis? Entonces, no sé en qué medida eso tendría un buen sentido. Vale. Eh... Jenko, no sé qué. Me da igual. Vamos a intentar... Es que... A ver, debería de poner al Gardevoir el primero. Pero prefiero quitar vida primero al Pokémon en cuestión. Así que, a ver. Vamos a venir aquí. Cortamos con nuestro Illumis Prostidemeos que no hace otra cosa. Y, a ver, aquí, por cierto, hay bastantes objetos. Aquí está el primer Pokémon de la ruta y va a coger el objeto. Pero nos ha salido un Poliwag. Poliwag, la verdad es que... Como Pokémon me mola. Me mola bastante. Pero, vamos. Poliwag, Poliwag, Poliwag. Los tres. Vale, joder. Qué lenta la animación de Superdiente, ¿no? Me ha dado la sensación. En plan, es que como estoy acostumbrado a dar a la barra espaciadora. Pues es como que esas cosas se me pasan demasiado lentas. Vale. Armadura ácida. Vale. Me da igual. Y ahora mochila. Pokéball. Usar. Y yo creo que sin dormirle ni nada. A ver, es un Poliwag. Debería de capturarse sin ningún problema, ¿verdad? Uno. Dos. Y tres. Vale, perfecto. Ahí está. Ya está. Poliwag atrapado. Perfecto. Y ahora vamos a buscar otro para poner un mote. Que además... Uy, mira. Este me lo pidió en el episodio anterior. Así que aquí lo vas a tener. Sí, señor. A ver que es que es difícil de escribir, ¿vale? A ver. Es. ¿Dónde está la S? Joder. Iba a dar a la S del teclado normal. A ver. S. No. R no, tío. A ver. S. Minúscula. O. Joder. S. O. C. S. H. Y. Así que Sothishai. Sothishai. Y la Y que ya la he visto por aquí. Sothishai. Ahí llevas un Poliwag. A ver. No es un gran Pokémon de momento. Pero está claro que puede llegar a serlo. Así que, en fin. Dentro de... Ya iré viendo cómo voy sacando y metiendo Pokémon del equipo. O yo qué sé. Tampoco quiero... Como ya sabéis. Tampoco quiero que esto se me haga demasiado fácil. Porque... A ver. Me metió muchísimo miedo Spleying de inicio. Y yo creo que ese fue el problema en realidad. Porque me metió un miedo increíble. Y empecé a levelear diciendo... Madre mía. Que es que si no me van a reventar por todos lados. Vale. No ha querido luchar. Pues mejor para mí. Y eso. O sea. Como me metí tanto miedo pues... Perdí la confianza en mis posibilidades normales. Así que decidí levelear mucho. Y ahora pues me doy cuenta de que... A lo mejor es demasiado. No sé. El resto de Pokémon debería de entrenarles también. O sea. Temo. Ni habéis dicho que entrene a Giel. Que puede ser muy clave. Pero es que Giel tampoco. O sea. Sí que me gusta. Me gusta a Espeon. Evidentemente. Es una pasada de Pokémon. Pero es que tiene todos los ataques de tipo agua. Y no me... No me pega. O sea. Teniendo a Janko. Yo creo que es mejor. Los ataques de tipo agua en Janko. Que en... Que en Giel. No sé. Vosotros me diréis. Vale. Vamos a intentar entrar aquí. Vamos a ir rápido al tema de... Donde las piedras. Que creo que es en la planta. O sea. Cuatro. Dos. Tres. Ah no. Pues creo que es en la tres. Juraría que es esta. O sea. Me acuerdo por la forma de la planta. Así que a ver. De comprar. No. Son las piedras normales. ¿Verdad? Sí. Efectivamente. Pues ahora mismo no necesito nada de esto. Así que... Vamos a dejarlo por el momento. Es lo único que me interesaba. Y juraría que no. Que no hace falta que se compren las megapiedras. Por eso de que los Pokémon directamente evolucionan a un Pokémon mega evolucionado. Joder. Que raro suena eso. Por cierto. No sé si se me estará viendo bien. Pero es que hay una oscuridad. Que madre mía. Parece que se está cayendo el cielo hoy. Que diablos. O sea. Llevan unos días. Hace un calor aún así. Bastante increíble. Está habiendo truenos ahora. Bueno. Truenos. Sí. Truenos es lo que suena. ¿No? Sí. Truenos. Y nada. A ver. Vamos a ver. Tiramos por aquí. Porque también es nueva ruta. Aquí además tenemos que coger la M. O vuelo. A lo mejor. Como todos pueden aprender vuelo. Creo. También se lo enseñaré a nuestro Pokémon este. Ya no me acuerdo ni cómo se llamaba. A Leaf. A nuestro Illumis. Así que a ver. Vosotros. Los de aquí. Los de aquí. Los entrenadores que acabamos de pasar. No sé si es pelea doble o es individual la verdad. Pero ahora me la juego. Voy a probar. A ver qué tal. Que creo que no he echado ningún combate doble. Ya tengo la M. O vuelo. Por cierto. Vamos a ver si puede aprenderlo. Illumis. Mochila. Aquí. Es la primera M buena que nos dan. Por cierto. Todo un detalle. Porque desde luego las otras son una patraña. Y vuelo lo vamos a usar con nuestro. Es que mira. Pueden todos. O sea. Leaf. Quiere aprender vuelo. Sí. Y le quitamos. Venga. Pues. Placaje eléctrico. Ya. Si total. O sea. No voy a usar a Illumis en ningún caso. Y Garra Dragón. Quiero comprobar si realmente. Sí. 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 Puede. Pueden todos además. Dí diablos. ¿Por qué pueden todos las M.T.? El caso es que a Temo le iría perfecto. Así que ya se lo voy a enseñar directamente. Esa y Danza Lluvia la verdad es que le van de maravilla. Resplandor. Garra Brutal. Le voy a quitar Garra Brutal porque no me mola absolutamente nada. Ese ataque es mierda para mí. O al menos desde mi punto de vista. Y nada. Le enseñamos la M.O. Por cierto. Esta animación de. Bueno la M.O no. La M.T. Esa animación me encantaba. No sé por qué suprimieron eso en el resto de juegos. Que se volvía a prender directamente. Igual que en la primera generación normal. Y no lo sé. A mí me gustaba bastante. Vale. Más cosas. Pokémon. Dejamos a Diego el primero. Diego y Temo. Venga. Si necesito cambiar a Temo le cambio y ya está. Pero creo que. Es que no sé si el combate es doble o qué. Hola. ¿Eres tú sola? O no. No. Si es una pareja efectivamente. Jut Jut y Cadabra. Vale. Creo que no debería de ser un problema. Porque soy tipo siniestro básicamente. Así que un puño sombra a Cadabra debería de zumbarle que te cagas. Y. Hostia tú. Que están al 29. Espérate. Que mejor voy a cambiar al Temo. Sí efectivamente. Y sacamos a Genko mismamente. O mira. Rollo que tiene un nivel menos. Cosa que me sorprende. Porque desde luego. Ha hecho batido. ¿Quién ha hecho batido? Bueno. Debería de morir. Es un Cadabra. Los Cadabra. Sabéis que tiene una defensa pésima. ¿No? Lo siguiente. Y juraría que encima. Es físico el ataque puño sombra. Porque juraría que los ataques de tu fantasma en este juego. Son físicos. Así que. En fin. Ya hemos subido al nivel 18. Perfecto. Y. 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 Te voy a hacer super diente por si acá. Y. 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 Venga, va, carámbano, me la juego Es que el carámbano, como podéis comprobar No hace absolutamente nada Es como súper inútil Vale, vamos a usar patada ignia Y tú, a ver Confío en ti, o sea, carámbano Vale, perfecto, ha atinado el carámbano Así que ya está, por cierto, me han dejado paralizado A Diego, ahora le curaremos Y aquí podemos capturar también Pokémon de ruta El Snorlax Es un tema Serio porque no lo puedo tener, vale Snorlax, si no está randomizado, no lo puedo tener Por cierto, madre, madre, madre Habéis visto Cómo se movía incluso La webcam, pero es que he tenido que cerrar la ventana Porque, madre mía, empezaba a caer Un diluvio universal aquí Así que nada, a ver Vamos, no, voy a ir a curar primero O bueno, venga, saco a Pongo a este el primero Al rollo que haga Spora Y a ver que, en función de lo que nos salga, pues Espero poder atraparlo con facilidad Vamos, no sé, no creo que tengamos Mayor problema Y es un Stimix Wow, un Pokémon súper defensivo Y además creo que bastante ofensivo también Así que, bueno, mola, mola Vamos a luchar Llovizna de rollo ¿Por qué tiene Llovizna, tío? Es que no le pega nada esa habilidad Vale, vamos a usar Spora Le dejamos dormidito Y yo qué sé Vamos a usar Bola Sombra ¿Le matará? Le voy a jugar Me la juego, eh No lo mates, no lo mates A mí ni de coña No lo mata, o sea Sabía que no era muy eficaz Y por eso he dicho, bueno Venga va, pues vamos a usar el Bola Sombra Hasta que se despierte Autodestrucción ¡Hijo de puta! He visto muerto a rollo Que flipáis No lo podéis ni creer Me cago en la leche Menos mal Por cierto, me dijo Splayon Que a lo mejor Para aumentar la dificultad Tendría sentido Que simplemente Pues quitar a Spora O que le quitar a Come Sueños No lo sé La verdad es que, a ver Dentro de lo que es lo suyo No tiene mucho sentido Porque la idea es que luego El juego se complique De hecho Se supone que la liga La liga Pokémon Me la va a modificar él Y me la va a personalizar Pues para que me la pase Con cierta dificultad Sin que yo sepa absolutamente nada O sea Que me va a pillar de sorpresa Los Pokémon que salgan Pero que lo va a randomizar Él personalmente Les he curado Es que no me he dado ni cuenta Juro que no me he dado ni cuenta De si les he curado o no Lo he hecho tan instintivamente Que no me he coscado Vale Vamos a entrar aquí Aquí las traga perras Dios mío Lo que me molaba a mí Echarme partidas de esto Vale Vamos a luchar contra este Entrenador de aquí Vamos Entrenador Contra este malvado Enemigo del Team Rocket Vale Yo protejo este cartel Sí, protejo el cartel Qué tontería O sea Aquí se le ocurre Poner a un tipo Protegiendo un cartel Que se supone Que detrás no hay nada O sea Que ni iba a imaginar Que detrás de un cartel Habría algo tan malo Como Como lo que hay realmente Ese botón que te lleva al sótano Del Team Rocket Ok Esto Uf Poco confianza Es tipo bicho volador Así que esto Debería reventarle bastante Uno Dos ¿En serio solo dos? Póngate los huevos Tío Pudiendo matarle Para uno Al que iba a matar Con facilidad Vale Sí, un Nidorino Puede ir Venga Temo mismamente A ver Mismamente Quiero decir Que salga Y ahora cambiamos de Pokémon No me lo voy a jugar Evidentemente A matar a Teemo Por este combate Así que a ver Sacamos a este ¿Qué ha hecho? Creo que ha hecho bote Así que a ver Vamos con Hidropulso Ahora lo fallo Ha fallado él también Así que venga Otro Hidropulso Y lo mato Pero es que Súper fácil Es que estoy Demasiado Lebeleado Demasiado Lo juro No sé a qué nivel Evoluciona Temo Si alguno lo sabéis Decídmelo en los comentarios Oye Hay un botón detrás del cartel Vamos a pulsarlo Vale Perfecto Aquí está El tema de las escaderas Y nos lleva a esta Enorme Guarida Rocket Con una música Que da bastante Bastante Miedito Sí La verdad es que No la recordaba mucho Pero sabía Que me daba mal rollo De pequeño Era como la del pueblo Va Manu Era de estas que decías Mejor apago la música Que si no Me rayo Vale Vamos a ir con rollo Mismamente Y evitar luchar En la medida de lo posible Yo creo que Es en el segundo nivel En el que realmente Tenemos algo que hacer Así que Por aquí Creo que tenemos que No Ojo Es que He dicho No antes Incluso de que De que Tuviéramos el problema real ¿No? Pero No sé Es que me rayo Me rayo yo solo Vale No sé que iba a sacar Porque estoy pensando En otra cosa Y un Magneto En el que el Bola Sombra Le haría absolutamente nada Así que vamos con Spora y Come Sueños Y ya está Tampoco me voy a complicar La vida Sobre todo porque Lo que quiero ahora Es ir rápido Vale Prima y Seguimos luchando Y tiramos Spora Más Come Sueños Y ya está Pero me interesa más Ir rápido que otra cosa Hasta Realmente lo importante Que es Giovanni Que me gustaría hacer algo más Que nada En un episodio Sabéis Vale Carbaña Sí Venga voy a cambiar Voy a sacar Vamos a sacar a Temo Así va entrenando O sea Siempre intento entrenarle En la medida lo posible De hecho A ver Estamos más altos de nivel Un Garra Dragón Debería Debería reventarle Pero Pero infinitamente ¿No? Lo deja a un puto PS ¿En serio? ¿En serio? Vale Ahora Temo con Garra Dragón Me da más confianza No Que es Mega Pinsir Tú 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 He pensado Bueno Un Pinsir Igual me lo cargo también Pero un Mega Pinsir Uff 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 Vale Es un bicho Lo que pasa es que Puño y hielo No sé en qué medida Es inteligente Uff Más rápido que nosotros Evidentemente Pero Uff En serio Tío No me lo voy a jugar No me lo voy a jugar Porque no quiero perder A ese Pokémon Que de cara al futuro Sí que es Demasiado interesante En serio Me he hecho Y encima me paralizas Hijo puta Venga va Puño Venga va Ya está Ya está Pues me ha hecho rayo Puño trueno Que era ese Pinsir Tipo eléctrico de repente ¿O qué? Vale No me gustaría llegar En la B absoluta Al Al siguiente Uy no Vale no era por aquí Vamos a coger esa Pokéball De ahí Y creo que lo vamos a ir dejando Porque Se me hace tarde Y de hecho estoy grabando esto Momentos antes de tener que subirlo ¿Sabéis? O sea voy a contrarreloj Totalmente Puelvo energía Que me vale de absolutamente Nada Y bueno yo creo que Ya lo vamos a dejar por aquí De hecho Me habría gustado volver Pero no Vamos a dejarlo aquí tal cual Y nada más Yo creo que eso es todo por hoy Espero que os haya gustado muchísimo Intentaré O sea próximamente El próximo vídeo No creo que sea Un Un episodio de Pokémon Sino que probablemente el jueves Suba otra cosilla Que Que hice hace tiempo Pero que No la me he puesto a editarla Y esas cosas O sea que tampoco es que requiera mucho Pero no sé No me he puesto Así que Os lo enseñaré ¿Vale? Y nada Eso es todo Y un saludo Y ¡Adiós!